Varias unidades de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales realizaron el traslado a la base aérea Enrique Soto Cano del ciudadano hondureño Erasmo Ávila Palacios, alias El Monstruo. El señor Erasmo Palacios fue capturado el 16 de agosto del año 2022 en el municipio de Limón, en el departamento de Colón. Después de su requerimiento judicial, el pasado 3 de marzo, el juzgado de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia determinó su traslado a la justicia estadounidense en el Distrito Este del Estado de Virginia, donde se han presentado cargos de delitos de narcotráfico. Por su parte, con esta extradición se suman 38 los connacionales que han sido enviados a los Estados Unidos para enfrentar a la justicia de los Estados Unidos. Según las autoridades policiales, se tiene previsto realizar la extradición de un prometido. 25 solicitudes están pendientes por procesarse en Honduras. Por los delitos de simulación de infracción inexistente, fue capturado un ciudadano de oficio guardia de seguridad en la capital. Según las investigaciones, ese hombre fingió su propio secuestro. El mismo exigía a sus propios familiares una suma de 200 mil empiras para su puesto rescate. La Dirección Policial de Investigaciones ha logrado una importante operación policial gracias al trabajo investigativo por parte de los investigadores asignados a la Unidad Nacional Antisecuestro, quienes llevaban un caso de una persona quien fingió su secuestro y pedía a sus familiares la suma de 200 mil empiras. Esto pues con el objetivo para poder saldar la deuda de una motocicleta, entre otras deudas pendientes. Esta persona de 37 años de edad, de oficio guardia de seguridad, originario y residente en barrio Los Próceres de Comayabuela, quien los agentes asignados en este caso, según avanzaba este caso, este procedimiento investigativo, encontraron varias inconsistencias por parte de los familiares, asimismo de las personas al momento de realizar las llamadas, haciendo cambios bruscos en la entrega de esta suma de dinero. Es así que han dado con la localización de esta persona en la colonia La Joya de la ciudad de Eucigalpa. Asimismo, esta persona será remitida ante el Ministerio Público por el delito de la simulación de infracción inexistente. Eso pues especificado o tipificado en el Código Penal en su artículo 529. Asimismo, esta persona será remitida para continuar con el trámite legal correspondiente. Por el supuesto cobro de extorsión, cerraron sus operaciones los transportistas de la colonia suyapa en la capital. Los más de 50 conductores de unidad urbana decidieron parar sus jornadas de labores ante las múltiples amenazas por los supuestos miembros de estructuras criminales. La Policía Nacional mantiene operatividad en la zona como medida de seguridad y así identificar los autores intelectuales de las supuestas amenazas. Con este informe para Canal 6, Vivian Ramírez.